Vamos que tú sigues, 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 sigues ¡Ey! ¡Bueno, bueno! ¿Qué hacer que me la apreces una noche y quieras te ver? A pasear en mi coche, que vaya con su rango Al cine o al teatro, dime qué pasa si tú, loco o amigo, andamos de la mano ¿Qué pasa si le compré un vestido y que bailé toda la noche conmigo? Que quiera abranzarme, irme, no acariciarme Dime qué pasa si es buena mujer y yo solo su amante Yo no soy ese lobo, no, no, no voy a devorarmela Yo no voy a deshilar tus carnes, mirme, ame, tu cuerpo Yo no soy ese lobo, no, 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 no voy a robartela Mira, yo no voy a devorar la noche, me preocuparte ¡Al toque! Yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no soy ese lobo, no, no Yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no soy ese lobo, no, 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 ay no Yo no soy ese lobo, no, no, no No voy a devorarmela Yo no voy a decirla, juzgarme, enviarme tu cuerpo Yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no voy a robartela Mira yo no voy a devorarmela No, no, no No, no, no Yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no soy ese lobo, no, no Yo no soy ese lobo, no, no Yo no soy ese lobo, no, no, no No, 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 ay no Síguen, 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 síguen